Woody Allen, porque es el filósofo. Yo solo soy un gusano, un insecto, una especie de pequeña y asquerosa sabandija que se arrastra y trepa. ¿Podrías decirme que me calle? Billy Wilder, porque es la inteligencia sin concesiones. Bueno, nadie es perfecto. Berlanga, nos ha enseñado más historia que todos los libros que hemos leído en nuestra vida. Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Los 400 golpes, cuando el niño llega al mar. Es la mirada de la tristeza, pero también de la esperanza. Me parece el autor más tierno, más dulce. Es el autor del amor, de la melancolía y de la vida. Yo he aprendido a palpitar con Truffaut. TCM, autor.